Música Soy justo, la verdad que ha sido increíble Y bueno, ahora subirán al escenario dos de los profesores más amados entre los alumnos Esos profesores que van más allá de la enseñanza, que hasta a veces son nuestros amigos o nuestros confidentes Por favor que suba Antonio Romero, más conocido como Gusto y Macarena Fernández, la más sabre de todos los institutos Gracias Buenas tardes Buenas tardes, familias, profesores, profesoras y sobre todo a los grandes protagonistas de esta tarde A nuestros queridos alumnos y alumnas Este año nos hemos inclinado por hacer un discurso conjunto, Antonio y yo Ya sabéis, tú haces tu parte Yo hago la mía Después nos juntamos Y nos llevamos la misma nota Bueno, estamos aquí en representación de todos vuestros profesores Todos aquellos que están aquí esta noche con nosotros y todos aquellos que no han podido estar Cuando muchos nos pedisteis que vieramos en el discurso de graduación La verdad es que intentamos escapar a toda costa Pero a la vez nos sentimos muy alegados Y de hecho es el aprecio tan grande que obtenemos lo que finalmente nos empujó a regresarlo Que sepáis que sois los primeros en el 7 años en lograrlo ¿Qué nos gustaría transmitiros? Pues ante todo, que cualquier motivo es bueno para celebrar la vida Y aquí estamos hoy, celebrando el cierre de una etapa y el comienzo de otra Estos cuatro años han supuesto para vosotros el tránsito hacia la madurez Sin daros cuenta, entrasteis siendo niños y os vais hoy siendo personas adultas ¿Os acordáis cuando nos conocimos allá en el segundo de la ESO? A la mayoría de vosotros os di clase entonces Salvaos un grupo al que le impartía clase a Etana El año pasado, cuando supe que os daría clase de nuevo, me puse muy contenta Hemos pasado muy buenos ratos A pesar de las dificultades que nos ha deparado este año tan atípico Con nuevos desafíos como la semipresencialidad, las videollamadas, los mensajes de handouts Los formularios, etc. He de decir que habéis sido muy pacientes conmigo No sé cuántas veces he podido preguntar eso de Pero esto ya lo he dicho ya en este subgrupo o lo dije en el otro En fin, personalmente espero haberos podido ayudar a comprender mejor el mundo en que vivís Y haber despertado en vosotros el interés por aprender Y es que parece mentira, pero hoy es el día de vuestra graduación ¿Os acordáis cuando hicimos un grafite con Rosa y con Marta? Ese día reflejasteis en un mural todos vuestros sueños Todas vuestras ilusiones Y todos vuestros proyectos de vida Y yo os puedo imaginar dentro de unos años Y os veo ocupando un lugar en la sociedad En colegios, hospitales, laboratorios, oficinas, teatros, salas de cine En centros deportivos, en editoriales Y cuando eso ocurra, yo estoy seguro de que si os lo proponéis lo vais a conseguir Vais a pensar en estos años con nostalgia Quizás no recordéis los valores del C, de lengua O las declaraciones en latín Es posible que no uséis más las ecuaciones de segundo grado ¿Os penséis en las causas de la primera de la mundo? Pero apuesto que cuando recordéis vais a sonreír A recordar miles de años de atrás Los trabajos en equipo Las melodías en el cambio de clase Las visitas en dirección La tarea integrada Los descansos entre hora y hora El proyecto de la Unión Europea Los viajes ¿Quién puede olvidar los viajes? ¿Quién puede olvidar la excursión a los que quisimos ir a hacer? ¿Os acordáis de la lluvia? Bueno, yo estaba poniendo En ese momento ¿Os lo veían los viajes de intercambio al extranjero? Bueno, yo en mi caso Con vosotros lo más cerca que he estado del extranjero Es el aeropuerto Después de aquello Llegó la pandemia Así que ya sabéis quién es el alfa En el instituto Este año Ha sido duro Duro y triste Pero por suerte Habéis aguantado muy bien el trono A mí me dicen mucho Que cómo puedo soportar la situación Que si ya es difícil nuestro trabajo como docentes Con el protocolo COVID Mucho más Bueno, hay algo en este instituto Que lo hace muy especial No es el trabajo cooperativo Ni los dispositivos digitales Ni los viajes Este centro es especial por generaciones con potencial como la nuestra Como docente Nada nos reconforta más Que veros aprender Evolucionar Forjar Nuevas amistades Y nada nos preocupa más Que veros tristes En soledad O perdidos En definitiva Os acompañamos en un camino A su lado La educación y los valores recibidos En esta etapa educativa Son los cimientos de vuestra vida futura Donde quiera que os lleve el camino Recordad siempre Algunas de las lecciones aprendidas en el centro Nunca dejéis de aprender Apreveos a ser críticos A no poneros limitaciones A ser vosotros mismos Y sobre todo A disfrutar El futuro es incierto Pero espero que las enseñanzas de estos años Os acompañen Y os guíen a lo largo de toda vuestra vida Allá donde vayáis Espero que Ítaca Este siempre con vosotros Ahora sí Empieza una nueva tata De verdad Os apreciamos mucho Y os deseamos lo mejor Muchas gracias Y enhorabuena